Palmyra avanza Tercera temporada Continuamos con nuestro programa Palmyra avanza y en esta segunda parte del programa tendremos la oportunidad de conocer un poco más al ser humano que hay detrás de todo el avance de nuestro mensaje En el año 1958 en el corregimiento del Bolo San Isidro, zona rural de Palmyra nace un niño hijo del señor López Belalcázar y la señora Peña Molina Este palmirano, nacido en el campo, es orgulloso de su ciudad Aquí vive y aquí decidió formar su familia y también hacer política Es un gran padre de familia y tiene en cuenta a sus hijos para tomar sus decisiones más importantes Es bachiller del Colegio Cárdenas Abogado de la Universidad Libre Especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad y en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana Ha dedicado parte de su vida a estudiar pues está convencido que la preparación académica juega papel determinante para quienes están dirigiendo lo público Es nuestro alcalde, José Ritter López Peña Este hombre que nació en aquel diciembre en el corregimiento del Bolo es un líder, emprendedor, tolerante, responsable Un trabajador incansable por el bienestar de la comunidad A este personaje todos los palmiranos lo conocemos por sus grandes cualidades Pero, ¿y usted cómo describe a José Ritter López Peña? Bueno, muchas gracias Andrea y Jessica Bueno, Ritter es un hombre apasionado Que le gusta hacer las cosas bien Digamos que hay veces rayo en lo perfeccionista Indudablemente creo que es una cualidad importante cualquier hombre público La sensibilidad que no la debemos perder Hay muchísimas, muchísimas personas que requieren de buenos gobernantes y de buenos funcionarios públicos Por tantas necesidades que existen en el país Soy un hombre que me considero alegre Que me gusta disfrutar la vida Buen amigo Y en general, yo creo que esas son las cualidades Los defectos, pues muchísimos Soy un hombre que no tolero mucho La doble cara, la falsedad Las personas superficiales Las personas interesadas Me descompongo fácilmente Ante esas actitudes del ser humano Hay veces que producen tanto dolor Me gusta la justicia Y en verdad Esas son cualidades y defectos Que me han formado y me han llevado Pues hasta Aquí a la alcaldía donde me encuentro Alcalde, muchas personas en sus casas Y todos nosotros nos preguntamos ¿Qué hace en sus tiempos libres Una persona tan llena de ocupaciones como usted? Sí, realmente no nos queda mucho tiempo Cuando nos metemos en un compromiso Y nos inmiscuimos tanto con el trabajo Como ha sido nuestro caso Leer pues Soy suscriptor de algunas revistas Y además En el tiempo libre Comparto con mi familia Mis hijos, mis hijas Ese es un hobby Que me desestresa muchísimo Y me llena de satisfacciones Estar con mis hijas Y con mi hijo Cuando hay la oportunidad Y con los amigos Soy Muy pegado a mis amigos Y me gusta compartir con ellos Entrando un poco más en confianza Queremos saber Los palmiranos ¿Cómo es nuestro alcalde en ese rol de padre? Ese es un rol muy importante Tal vez el más importante de mi vida Yo me casé muy joven Iba a cumplir 21 años Por lo tanto fui padre de familia Muy jovencito Y eso fue un rol que tocó asumir Pues En aquellos tiempos Con toda la responsabilidad Y a ello he dedicado El resto de mis años A sacar adelante mis hijos La vida me dio la oportunidad De vivir con ellos Yo los acabé de De levantar A los tres mayores Y tengo tres niñas menores De una de 20 Una de 14 Y una de 5 años Que son ahora pues El objetivo de mi lucha Sacarlos adelante Son muy pegados a ellos Son mi razón de vivir Y de verdad Le doy gracias a Dios Por haberme dado Seis maravillosos hijos Que son la luz de mi vida Ya sabemos usted Cómo ha sido en su rol de padre Pero le parece Si vemos Qué opinan sus hijas Hola papi Este mensaje es para decirte Que te amamos mucho Que nos sentimos orgullosas De ser tus hijas Que eres el mejor alcalde Del mundo Y que Palmira Va a estar eternamente Agradecida contigo Por todo el empeño Y por toda la labor Maravillosa Que has hecho Para sacar adelante Esta ciudad A la que amamos Te amo mucho De todo mi corazón Bueno papi Pues estoy orgullosa de ti Y me enorgullece Que seas tan comprometido Como padre Y como alcalde De esta ciudad Que es lo que ha llevado A la ciudad Al progreso Te amo mucho Hola papá Hola tu hija Mariana Quería decirte Que te quiero mucho Que has sido modelo a seguir Tanto en tu trabajo Tu desempreño En todo Quería decirte gracias Gracias por En la fuga En el deporte En la educación Y felicidad Y espero que te guste Este video Te quiero mucho Hola abuelito Te queríamos decir Que nos ha llevado Muy orgullosas de ti Y nos encanta Pasarte un poco contigo Porque eres el mejor abuelito Del mundo Y te quiero mucho Con todo nuestro corazón Cuando estábamos En campaña Para la alcaldía Cuando nos estábamos Subiendo al planchón Al planchón El planchón sin querer Arranca Y el alcalde Apenas Pues el candidato En esa época Era Ritter Apenas estaba subiendo Y cuando lo dos encima Lo que recuerdo Es ponerle las manos Y ponerse las en La parte de atrás Y como que Líquedó en el aire Y todos como que Bueno ¿Qué hacemos acá? No Eso fue algo muy visible Porque todo el camino Era hecho ese día atrás Por si Por si tocaba el vuelo A sostener Yo quería contar De ti Que Por destacar Que eres muy muy buen bailarín Pero bueno Yo creo que Estás conocido Por todo el mundo Espero verte pronto Que nos bailemos Unas pachanguitas Que te amo muchísimo Que te extraño mucho Y que nada Que Samuel está loquito Por conocerte Que me hace el favor Y me trae La camiseta del América Y no la del Cali Y nada Aquí presentarles Que este Samuel Palencia Aunque mi papá Le quería poner Ritter Palencia Por eso De Ritter Palencia La presidencia Le gustaba el eslogan Él también Tiene muchísimas ganas De verte Un besote Chao Abuelito Chao No pues Mis maravillosas hijas Falto fue mi hijo El único varón Que también se decidió Por lo público Y que es un gran profesional Y un gran ser humano Todos ellos Los amo muchísimo Y son muy buenas personas Bueno Ya conocimos Quien es Ritter López Como persona Sus gustos La música Ahora queremos saber Cómo es nuestro El calde de amigo Cómo nos va En esa paceta Bueno Yo creo Que Es una de mis cualidades Yo me pego A los amigos De verdad Mis amigos Son para toda la vida Tengo los mismos amigos Desde hace Más de 30 años Jorge Caisejo Zamorano Es uno de ellos El notario tercero De Cali Es una persona Que ha representado Muchas cosas buenas En mi vida Un gran ser humano Y lo quiero muchísimo Como quiero a todos Mis amigos Y otros amigos Que tengo Por supuesto Que con los que Hemos trajinado Tantas cosas En la vida Que de verdad Le marcan a uno De una manera Muy positiva Yo quiero mucho Mis amigos Y mis amigas Que las tengo También muy De muy buena calidad Y pondero mucho Se donde En los seres humanos La amistad Y siempre Dar lo mejor Para los amigos Conozcamos un poco De las historias Que el doctor José Luis López Peña Vivió con sus amigos ¿Usted sabe quién soy yo? Eduardo Sí Yo Soy su amigo Y Hay una anécdota De amistad Que Que he tratado De mil maneras Que se le olvide Pero ha sido imposible Y la cual fue cuando Lo acompañé Por primera vez Siendo candidato A la asamblea Departamental Me pidió Que lo acompañara A Zarzal Y viajamos Y equivocadamente Me metí en la vía Hacia Armenia Y Ha sido imposible Que se le olvide Siempre me lo saca A relucir Vamos a lavarle El cerebro Para que no me lo vuelva A recordar Y de venir A y pasar otra vez En cierta ocasión Fuimos a bailar Y nosotros nos acostumbrábamos A ir al Parque del Azúcar Y Unas amigas Sin ningún compromiso Y resulta que Una de ellas Como que El esposo La seguía Y íbamos saliendo De ese sitio Y Y el tipo Venía detrás Y Esto no lo pueden poner ahí Y entonces Nos hizo un poquito De escama Y Estos son los personajes Con que tú andas Y Eso fue risa Para después Sí Tipo celoso Oiga Y estaba separada Y el tipo La siguió Y se mamó Todo ese tiempo Cuando ya nos íbamos a ir Se sentó en otra mesa Y se mamó Todo ese tiempo Y espiándola Cuando ya nos íbamos a ir Le hizo el reclamo a ella Y ese día Ritter Le dijeron Cuando ya tenía Organizado La actividad De que Gustavo Jaramillo Mora Que era el jefe político No iba a asistir Por orden De Raúl Orejuela El acto estaba muy bueno Y de pronto Jaramillo Mora Que era un tipo De De mucha energía Y Dio No Hay que estar Es con el pueblo Y se fue Y nos acompañó Por primera vez Habló Ritter Y recuerdo Como anécdota Que se trepó En un asiento Y las piernas Le temblaban mucho Pero mucho Exageradamente Entonces después Molestábamos De lo difícil Que era hablar En público Hoy lo hace Con lujo de detalles Un día Un día que Tenía un saco Y una corbata Y me dijo Panirri Guarda Téngame el saco Y la corbata Yo me la puse Y entonces Me tomó una foto Con ese saco Y la corbata Y él decía Era Panirri Con saco Y corbata Y cuando cayó Y cuando cayó Ay es mi saco Y es mi corbata Es una de las notas Que yo tenía Y nosotros Nos reímos mucho Y estábamos Un día En uno de los barrios Con aproximadamente 500 personas Yo siempre En la mesa principal Estaba al lado Del alcalde Y en esa ocasión Pues él iba nombrando Y contándole A la gente Acerca de los 54 Grandes proyectos De la administración Entonces Él iba enumerando Y les iba contando A la gente Entonces Yo ahí al lado Pues en un momento De un lapsus Llega y me pregunta ¿Cuál es el que sigue? ¿Qué proyecto es el que sigue? Yo estaba como En la mente en blanco Entonces Todo el mundo Como que quedó así Yo no supe qué responder Porque yo ya estaba Perdido el tema Y Y él dijo No, qué pena Escúsenlo Porque es que se va a casar Y tienes la mente En otro lado Y todo el mundo se rió Pues eso fue Una pena Grandísima Y eran entre 500 personas Pero fue una anécdota Chévere ese día Alcalde Hace pocos minutos Usted nos dijo Que le hacía falta Al mensaje de una persona Muy especial para usted Le tenemos esa sorpresa Preparada Para que usted Vea quién es Esa persona de adicional Mi papá es una persona Tranquila Amorosa Y al mismo tiempo Una persona que le imprime Disciplina A todo lo que hace Yo creo que en parte Ese ha sido el éxito De su alcaldía Papá Quiero decirte Que te quiero mucho Que he aprendido de ti Muchas cosas lindas Y que espero Que el próximo año Puedas terminar la alcaldía Como lo soñaste Desde el primer momento Que llegaste allí Te mando un beso Un abrazo Te quiero mucho Los que siempre están contigo Cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano Pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños Sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos Estos olvidados Esos son nuestros amigos De verdad Alcalde, le agradecemos muchísimo Por este tiempo tan valioso Que ha pasado con nosotros Sabemos que usted es una persona Muy ocupada Es un momento muy emotivo Para usted Para todos nosotros De verdad Gracias por estar acá Gracias por dirigirse A todos nuestros televidentes Es un gusto Bueno, me hicieron poner sentimental Se me agarraron los ojos Es otra De mis debilidades Soy muy sentimental Pero bueno Muchas gracias a ustedes De verdad Un maravilloso programa Y un saludo muy especial A todos El equipo del programa Palmira Avanza Les desea una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2015 Recuerden que con el alcalde Rita López Palmira Avanza Palmira Avanza Tercera temporada Palmira Avanza